...analizaran que habría desvío de recursos federales, o sea, ¿tú también estás dentro de este plan? No, mira, de hecho yo me entero por ustedes, yo el día de ayer sí vi algunas declaraciones, yo no estaba en esta sintonía, yo estoy en sintonía realmente de la invitación del secretario, mañana pues vamos a tratar de estar ahí presentes, lo vamos a acompañar, y pues sobre todo trabajar por el proyecto de la nación, creo que el proyecto no es Durango, no es cualquier otro estado, no es el secretario, el proyecto es de nación, el proyecto es la continuidad sobre todo de que se siga viendo que estos cambios de la cuarta transformación se están dando de verdad, entonces pues confiamos en que te digo, es un secretario que no solamente se preocupa por Durango, sino que se ocupa, el día de mañana de hecho va a haber una entrega de patrullas, de 100 patrullas, tanto para el municipio como para el estado, entonces creo que nunca habíamos visto que un secretario de gobierno ni siquiera nos visitara. Pero sí vale la pena a lo mejor informarle que hagan un análisis sobre el desvío de recursos federales. Sí, claro, claro, creo que eso pues ya es parte también del gobierno del estado, que le explique precisamente cómo están las cuentas, cómo se quedaron, él me imagino que ya tiene la película, creo que te digo, ha sido un secretario que ha estado en comunicación con el gobierno del estado, ha estado preocupado que se necesita pues para sacar a Durango del bache tan grande en el que lo dejaron el gobierno panista.